El Presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con cuatro ex-ministros de Economía en Palacio de Gobierno. Además, entregó las cartas credenciales a los embajadores de Catar, Cuba, Suiza y Grecia en el Perú. Regresaron a Palacio de Gobierno convocados por el Presidente Pedro Castillo. Cuatro ex-ministros de Economía de distintos gobiernos se reunieron con el mandatario la tarde del jueves. Creo que ha sido un diálogo y un intercambio bastante positivo. El Presidente nos pidió nuestra opinión sobre cómo veíamos al país, su economía. Convocados por el Jefe de Estado, los ex-funcionarios también mostraron su preocupación por la incertidumbre política que genera inestabilidad económica. No hubo discusión específica, puntual, sobre ningún tema, digamos, que en este momento pueda ser de carácter político. Fue simplemente intercambiar ideas sobre los problemas que hay en el país y cómo hacer para tener mejores políticas públicas, ¿no? Actualmente, las empresas, otra vez, de todo tamaño, también están enfrentando una dosis alta de incertidumbre. En este caso, no por la hiperinflación, porque no lo tenemos, sino por la incertidumbre política del qué pasará. ¿Habrá asamblea constituyente? No habrá asamblea constituyente. ¿Habrán nacionalizaciones? No habrán nacionalizaciones. A la reunión no asistió al actual titular de la cartera, Pedro Franque. No obstante, hubo una revelación importante. Está pensando en cómo relanzar su gobierno, convocando a distintas personas, distintas voces, visiones, poder él seguir al frente del país. Entonces, hemos cubierto una serie de temas, nada en particular. Más temprano, Castillo entregó las cartas credenciales a los embajadores de Suiza, Catar, Grecia y Cuba. Según informaciones periodísticas, el diplomático cubano Carlos Rafael Zamora es un experimentado espía de la Dirección de Inteligencia Cubana.